No tienes idea de lo que pasó ayer en clase, Mila. ¡Ah! ¡Mira! ¡Alex no ha cerrado su casillero! Parece que hay algo brillando adentro. ¡Guau! ¡Hay varias cajas fuertes! Me pregunto qué hay dentro de ellas. Tal vez vale la pena abrir una. ¡Oh, no! ¡No! ¡No lo hagas, por favor! ¿Dónde estamos? Creo que estamos en un nuevo desafío. ¡Qué interesante! ¡Puedo empezar, por favor! Estoy segura de que hay algo delicioso en esta caja. Un poco no lo adiviné. ¡Pero también es muy bueno! ¡Es una montaña de pop-it! ¡Son raros! ¡Huelen muy bien! ¡Guau! ¡Esto sí es comida después de todo! ¡Mila! ¡Estás loca! ¡No puedes comer plástico! ¡No entiendes nada! ¡No es plástico! ¡Es gomita! ¡Qué delicioso! ¡Quiero comer todo a la vez! ¡Apenas me cabe en la boca! ¡Pero creo que puedo manejarlo! ¡Qué suerte tienes! ¡Estamos celosos! ¡Eso es seguro! ¡No me negaría a intentarlo! ¡Estaba delicioso! ¡Aunque ahora estoy muy llena! ¿Por qué no nos das el último pop-it? Sugiero que lo tomes tú mismo y no le preguntes a nadie. ¡En realidad lo veo todo! ¡No hay necesidad de tocar mi pop-it! ¡Lo comeré yo misma! ¡Está bien! ¡Ok! ¡Me ocuparé de mi caja fuerte! ¡¿Qué demonios es eso?! ¡No me lo creo! ¡Parece que se está moviendo! ¡Oh no! ¡Son gusanos vivos! ¡Qué pesadilla! ¡No me gustaría estar en tu lugar, Julie! ¡Quítamelos de encima! ¡Parece que tus gusanos cayeron directamente en Mila! ¿Qué has hecho, Julie? ¡Quítamelos ahora! ¡Calma! ¡Solo necesito una aspiradora! ¡Mila tiene un gusano bajo su nariz! ¡Eso no es gracioso, Alex! ¡Basta! ¡Mila, no te preocupes! ¡Yo también lo limpiaré ahora! ¡Apaga la aspiradora! ¡Me chupa los labios! ¡Eso fue muy gracioso! ¡Mira lo que le pasó a Linda! ¡Mis labios parecen bolas de masa hinchadas! ¡Todo es culpa tuya! ¡Es culpa de Alex! ¡Se rió todo el tiempo y me distrajo! ¡Ahora le daré una lección! ¿Qué has hecho, Julie? ¡Mi boca está llena de gusanos! ¡Pero ahora podemos reírnos! ¡Por cierto, olvidaste tu caja fuerte! ¡Esto es un frasco muy raro! ¡No tengo idea de lo que es! ¡Tal vez vale la pena probar! ¡Y entonces todo será claro! ¿Cómo te sientes? Parece que algo me está pasando. Pero no entiendo qué es exactamente. ¡Oh, Mila! ¡Alex se ha vuelto muy pequeño! ¡Exacto! ¡Así se ve muy lindo! ¡Alex, agárrate fuerte! ¡Te llevaré a la mesa! ¡Gracias, Mila! ¡Pero podría ser un poco más cuidadosa! ¡Nos gustas mucho, Alex! ¡Siempre quédate así! ¡Hasta ahora no me importa! ¡Guau! ¡Un pop-it! ¡Por fin puedo probarlo y saltar sobre él! ¡Genial! ¡Es incluso mejor que un trampolín! ¡Qué haces, Alex! ¡Disfrutando la vida! ¡Te ves muy lindo! ¡Un beso en el aire! ¡Dejaré de saltar! ¡Estoy muy cansado! Creo que podemos jugar un poco ¿Jugar a qué? ¡No voy a hacer tonterías! ¡Au! ¡No tenías que morderme! ¡Podrías decir que no! ¡Pero así es más divertido! ¿Hablas de divertido? ¡Ahora te mostraré lo que es verdaderamente divertido! ¡Una pelea! ¿Qué has hecho, Julie? ¿Quieres que derrote al gusano? ¡Es fácil! ¡Lo acabaré! ¡Hasta ahora no resulta así! ¡Nada! ¡Todavía tengo una oportunidad de recuperarme! ¡Bien hecho, Alex! ¡Estás ganando! ¡Toma, tonto gusano! ¡No queda mucho! ¡Gané! ¡Qué fuerza! ¡Genial! ¡Nos sorprendiste gratamente! Bueno, creo que es hora de volver a mi tamaño normal ¡Volviste a ser como antes! ¡Y estoy muy feliz por eso! ¿Puedo empezar esta vez? ¡Claro! ¡No nos importa! ¡Ven eso! ¡Tengo un nuevo iPhone! ¡Es genial! ¡Eso no es motivo de burla! ¡Todos tienen envidia! ¡Nunca tendrán un teléfono así! ¡Alex, no te metas! ¡Dame eso! ¡Cogeré tu teléfono! Parece que esta discusión tardará mucho tiempo ¡Démenlo ya! ¡Basta! ¿Qué estás haciendo, Mila? ¡Devuélveme el teléfono ahora! ¡No me molestes! ¡Estoy jugando! ¡Yo también quiero! ¿Y qué? ¡No me importa! ¿Qué has hecho? ¡Has tirado mi teléfono al suelo! ¡Vaya! ¡Esto fue incómodo! ¿Qué pasa, Alex? ¡Dámelo! Será mejor que no lo veas ¡Oh, no! ¡Lo rompieron! Lo siento, Julie No queríamos No peleemos Mejor veamos que tengo yo en la caja fuerte Creo que escucho un sonido extraño ¿Qué? ¡No la puedo sacar! Es como si se escapara ¡No la puedo creerlo! ¡Es una rana! ¡En serio! ¡No puede ser! ¡Que alguien me la quite de la cabeza! Lo siento, pero no voy a tocarla O creo que me deshice de ella ¡Oh, no! ¡Acaba de saltar sobre mí! ¡Qué gracioso! ¡Es muy resbaladiza! ¡Llévensela! ¿Qué has hecho, Julie? ¡Casi me la trago! Creo que la asustamos bastante ¡Mira qué linda! ¿Y qué tal si es un príncipe encantado? Voy a intentar besarla Para ver qué sucede ¿Cómo funciona? ¡Mila besó la rana! ¿Y qué? ¡Tenía que comprobarlo! Tengo que comprobar yo Que tengo en mi caja fuerte ¿Es un sombrero? ¿Y qué debo hacer con él? Intenta ponértelo Tal vez te puede quedar bien ¡Cuidado, Mila! ¿Tu rana ha vuelto a saltar? ¡Miren lo que le pasó! ¡Se ha convertido en chocolate! ¡Es cierto! ¡Vaya! ¡Es de chocolate! ¡Delicioso! ¡Ya entiendo cómo funciona tu sombrero! ¡Y yo ya sé qué hacer con él! ¿Qué has hecho, Julie? ¡Lo hice! ¡Convirtió mi teléfono en chocolate! ¡Bien pensado! ¡Qué delicioso! ¡Yo también quiero cambiar algo! ¡Pero no tengo nada! ¡Mira, Julie! ¡Alex se convirtió en chocolate! ¿Qué estás haciendo, Mila? ¿Por qué necesitas su dedo? ¡Alto! ¡No te lo comas! ¡Tienes razón! ¡No pensé en eso! ¡Ya sé cómo recuperar a Alex! ¡Sólo hay que quitarle su sombrero! ¡Oh, sí! ¡Es mi turno de ser el primero! ¡Creo que esta vez tendré algo delicioso! ¡Oh, sí! ¡Un batido de chocolate! ¡Se ve genial! ¿Quieres compartirlo? ¡Primero necesito abrirlo! ¡No eres muy inteligente! ¡Tienes que girar aquí! ¡Gracias! ¡Ahora vas a compartir conmigo! ¡Por supuesto que no! ¿Cómo pudiste pensar en eso? ¡Lo beberé yo mismo! ¡Por cierto! ¡Es muy sabroso! ¡Qué envidioso eres! ¡Yo te ayudé! ¡Está bien! ¡Toma! ¿Qué estás haciendo, Julie? ¡Desperdiciaste toda mi bebida! Si lo hubieses compartido, aún te quedaría. ¡Muy ingeniosa! ¡Es el turno de Mila! ¡No quiero abrirla! ¡Hay algo insípido adentro! ¡Es un pez asqueroso! ¡Te dije! ¿Qué haré con esto? ¡No puedo poner eso en mi boca! ¡Más bien cómetelo o nos ahogaremos! ¡Pero no quiero! ¡Solo por ti estoy lista a hacerlo! ¡Qué asco! ¡Qué horror! ¡Nunca volveré a comer pescado en toda mi vida! ¡Aún te queda! ¡Come ya! ¡Está bien! ¡Creo que es mejor comerlo entero! ¡Increíble! ¿Cómo es posible? ¡No pensé que Mila pudiera hacer eso! ¡Cuidado! ¡Me lanzaste esto en la cara! ¡Fue muy gracioso! ¡No mucho! ¡Abre tu caja fuerte! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hay un caramelo! ¿Qué voy a hacer con él? Probablemente solo comerlo y eso es todo. ¡Delicioso! ¡Pero es muy poco! ¡Solo un pedacito! ¡Es extraño de comer! ¡Estoy de acuerdo! ¡Tal vez no vale la pena buscar explicación! ¡¿Qué me está pasando?! ¡Ahora tienes toda la cara llena de dulces! ¡Y las manos también! ¡Vaya! ¡El dulce era mágico! ¡Mira! ¡Más caramelos aparecen! ¿Puedo intentarlo? ¡Genial! ¡Qué delicioso! ¡Mira! ¡Ahora también estoy lleno de dulces! ¡Genial! ¡Me encanta! ¿Quieres Mila? ¡No! ¡Gracias! ¿Está bien? ¡Burra! ¡Nuevas cajas fuertes! ¡Estoy lista para abrir la mía! ¡Tienes un frasco de Nutella! ¡Exacto! ¡Mira qué grande es! ¡Oye! ¡Mira dónde tiras la basura, Julie! ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Lo siento! ¡La Nutella me hizo desconsiderada! ¡Simplemente no puedo esperar para probarla! ¡Mira cómo se ve el chocolate! ¡Es una verdadera delicia! ¡Yo también quiero! ¡Genial! ¡Conseguí un poco gratis! ¡No te atrevas a acercarte a mi Nutella, Alex! ¡No se la daré a nadie! ¡Julie! ¡Estás toda sucia! ¿Y qué? ¡Oh no! ¡Parece que mi mano se ha atascado en la lata! ¡Parece que alguien necesita ayuda urgente! ¡Tira, Alex! ¡No quiero caminar así toda mi vida! ¡Estoy jalando! ¡Pero no sale nada! ¡Ayuda! ¡Me caigo! ¡Tú me pediste que jalara! ¡Ahora tengo una lata de Nutella! ¡Si quieren preguntarme cómo estoy! ¡Estoy bien! ¡Honestamente, no queríamos preguntar! ¿Por qué tienes mi Nutella? ¡Oh! ¡Aún tengo! ¡Es hora de ver qué hay en mi cava fuerte! ¡Uf! ¡Traigan las máscaras de gas ahora mismo! ¡Es queso con moho! ¡Las máscaras antigas no serán necesarias si te lo comes ahora mismo! ¡Creo que Mila necesita nuestra ayuda amistosa! ¡En realidad no pedí ayuda! ¡Creo que igual funcionó! ¡Te has comido casi todo! ¡¿Cómo es posible?! ¡Voy a vomitar! ¡Apenas lo puedo aguantar! ¡Es bueno que todo salió bien! ¡Sólo queda mi caja misteriosa! ¡Oh! ¡Parece que hay un agujero negro adentro! ¡Hola! ¡Quiero una piruleta! ¡Aquí está el dinero! ¡Aquí tiene! ¡Vaya, qué guay! ¡Hola! ¡A mí también deme un caramelo, pero más grande! ¡Claro! ¡Como usted diga! ¡Aquí tiene! ¡Hurray! ¡Te regocijas temprano! ¡Mi piruleta será la más grande! ¡Estoy dispuesta a pagar todo lo que valga! ¡Tenemos algo adecuado para ti! ¡Esto es! ¡Genial! ¡Qué gran piruleta! ¡Esto es justo lo que quería! ¡Increíble! ¡Vaya! ¡Me gustaría estar en su lugar! ¡Cuidado! ¡Estamos enredados con esa envoltura! ¡Qué delicioso! ¡No me arrepiento de haber comprado esta piruleta! ¡Te caíste! ¡Eso te lo mereces! ¡Eso es un pulpo de verdad! ¡Se ve horrible! ¡Estoy totalmente de acuerdo contigo! ¡Ni siquiera puedo tocarlo! ¡Y mi pulpo es bastante pequeño! ¡Es inofensivo! ¡Entonces vas a empezar tú! ¡Dale! ¡Supongo que no será fácil! ¡Pero haré todo lo posible para superarlo! ¡Vaya que duro! ¡Parece de goma! ¡Entonces tendré que comerlo entero! ¡Cómo lo hizo! ¡Se ve horrible! ¡De hecho no está tan mal! ¡Pruébenlo! ¡Yo no puedo comer un pulpo tan grande a la vez! ¡Me ensució las manos! ¡No puedo limpiarla! ¡Esto es asqueroso! ¡Alex! ¡Con cuidado! ¡Me estás salpicando! ¡Lo siento! ¡Fue totalmente accidental! ¡Come tu tonto pulpo y ya! ¡Así me voy a romper los dientes! ¡Es demasiado duro! ¡Ayuda! ¡No veo nada! ¡Qué pesadilla! ¡El pulpo está en su cabeza! ¡Espera! ¡Vamos a quitárselo! ¡Muchas gracias! ¡Casi me ahogo! ¡Espera! ¡Qué pulpo tan asqueroso! ¡Ahora te tengo! ¡Pero lo tiraste! ¡Tenías que comerlo! Yo tampoco me negaría a deshacerme de mi pulpo. ¡Me asusta mucho! ¡Pero parece que sé qué hacer! ¡Qué transformación! ¿Qué estás haciendo? ¡Azaré el pulpo a la parrilla! Créanme, será muy sabroso. ¡Se lamarán los dedos! ¡El fuego nos asusta! ¡No hay nada que temer! ¡Soy una verdadera profesional! ¡No queda mucho y mi plato estará listo! ¡Vualá! ¡Eso es todo! ¡Creo que se ve mejor que antes! ¡Genial! ¡Increíble! ¡Es hora de disfrutar del exquisito sabor marino! ¡Empezaré con los tentáculos! ¡Deben ser muy tiernos y jugosos! ¡Yo también quiero intentarlo! ¡Genial! ¡Delicioso! ¡Me alegro de que te haya gustado! ¡La porción más pequeña de dulces! ¡Qué triste! ¡El mío se ve muy bien! ¡Miren esto! ¡Qué alegría! ¡Creo que nunca antes tuve tanta suerte! ¡Ustedes son perdedoras! ¡Vita, empieza! Bueno, intentaré disfrutarlo ¡Dejen de reírse! Sí, no tengo muchos dulces Pero no son menos deliciosos ¡Genial! ¡Las burbujas de chocolate estallan tan agradable en mi boca! ¡Ahora se me ocurrió algo! ¡Comer todos los dulces por una pajita! ¡Eso es genial! ¡Fue increíble! ¡Lástima que los dulces se hayan acabado! ¡Pero hay buenas noticias! ¡Ahora es mi turno! ¡He soñado con este chocolate durante mucho tiempo porque me encantan! ¡Dios, está tan delicioso! ¡Es imposible detenerse en uno solo! ¡Qué apetito! ¡Lo considero un cumplido! ¡Claro! ¡Estamos encantados! ¡Espero poder mostrar mi clase también! ¡Qué gran dulce! ¡Increíble! ¡Vaya! ¡Ni siquiera puedo levantarla! ¡Debe ser demasiado pesada! ¡Me alegro de haberla levantado! ¡Fuera! ¡Es mi dulce! ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Casi me rompo los dientes! ¡Será mejor cortar el caramelo en pedazos! ¡No teman! ¡No les cortaré! ¡Vaya! ¡Resulta que había dulces adentro! ¡Es un verdadero tesoro dulce! ¡Y es totalmente mío! ¡No me molesten! ¡Qué envidioso eres! Bueno, ahora es momento de decepciones. ¡Qué tarro tan pequeño de Nutella! ¡No es lo que yo tengo! ¡Miren esto! ¡Se sorprenderán! ¡Nunca vi algo así! ¡Pero yo seré el primero en comer mi pequeña porción! ¡Qué delicioso! ¡No hay nada mejor que el chocolate de Nutella! ¿Ya se terminó? ¡Te comiste hasta el frasco! ¡Qué valiente! ¡No! ¡Sólo la lami! Yo también haré lo mismo con mi tarro. Pero primero tengo que comer todo su contenido. ¡Alex! ¿Por qué me miras tan fijamente? ¿Quieres probarlo? ¡Ay! ¡Casi me muerdo la lengua por tu culpa! ¡Lo siento! ¡Fue una broma tonta! ¡Qué ingenuo eres! ¡Lo creíste otra vez! ¿Podemos intentarlo de nuevo? ¡No me vas a engañar esta vez! ¡Gracias! ¡Fue muy delicioso! ¡No debiste lamer tanto la cuchara! ¡Después de ti tendré que usarla, ¿sabes? ¡Ja! ¡Tal vez sea mejor comer con mis manos! ¡Oh, no! ¡Creo que estoy atascada! ¡No puede ser! ¡Exacto! ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Estoy en cautiverio! ¡No te asustes! ¡Haremos todo lo que podamos! ¡Muchas gracias, chicos! ¿Qué haría yo sin ustedes? ¡Ahora toda mi mano está untada de chocolate! ¡Tengo que probarla! ¡Ahora es tu turno! ¡No quiero comer con la mano! ¡Tengo que pensar en otra cosa! ¡Cogeré un cucharón! ¡Cucharón más grande posible! ¡Creo que este sí es perfecto para comer esta enorme porción! ¡Compártela conmigo! ¡Alex! ¡Me asustaste! ¿Por qué tan cauteloso? ¡Has dejado ir mi cucharón! ¿Cómo lo encuentro ahora? ¡Está en el fondo! ¡No funciona! ¿Qué está haciendo? ¡Se va a quedar atascada! ¡Creo que tenemos que salvarla! ¡A la de ella! Parece que exageramos un poco. ¿La ves por algún lado? ¡Chicos! ¡Estoy aquí! ¡Estoy bien! ¡Oh no! ¡Eso es un monstruo! ¡No! ¡Solo estoy untada de chocolate! ¡Qué divertida! Ahora que has visto todo, ya sabes qué porción elegir si tienes que hacerlo. Por último, compartimos las imágenes más desafortunadas del set. No fueron menos divertidas que este video. Entonces, suscríbete a nuestro canal y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina